Bueno, y el proyecto que buscaba regular el uso del cannabis en los adultos en Colombia se hundió en último debate en el Congreso de la República. ¿Por qué no alcanzó los votos suficientes para ser aprobado? Por primera vez en la historia de Colombia, un proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto llegó tan lejos en el Congreso de la República, pues superó siete de los ocho debates requeridos y en su última oportunidad se hundió al no alcanzar los votos necesarios, pues de los 54 requeridos solo alcanzó 47. Entre aplausos y tristeza se tomó la noticia en el Congreso de la República. Lo logramos, las familias hoy ganaron, el país ganó, los jóvenes ganaron y eso es gracias a ustedes, gracias a todas las personas que se sumaron a esta oración, gracias a los sacerdotes, a las religiosas que hicieron cadena de oración, gracias también a ustedes que se sumaron haciendo tuit. Vamos a seguir batallando, vamos a ir a todas las calles, a las fábricas, a los campos, a todo rincón del país para seguir reivindicando los derechos del pueblo colombiano. Vamos de nuevo, volveremos por uno y otro proyecto de ley y por los que sean necesarios y porque le permitan a Petro gobernar, porque esta rancia oligarquía pretende mover todas sus fuerzas para impedir un gobierno del cambio. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció que el gobierno insistirá en el proyecto de reforma constitucional que regula la comercialización, producción y uso del cannabis en adultos. El gobierno va a insistir en este tema, así como cuando senador insistí siete, ocho veces con el Avias Data y otros han insistido. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo, como bien lo reconoció el representante Lozada y María José, se dio un debate interesante. Yo no puedo satanizar a aquellos que votaron no a este debate, ni más faltaba, pero sí pido a aquellos que quisieron dejar un mensaje político que piensen de verdad, que se hagan un examen de conciencia y de verdad digan si fue una buena decisión mantener una prohibición que solo alimenta las mafias. Como el proyecto de cannabis de uso adulto buscaba modificar un artículo de la Constitución, era necesario que se aprobara antes de iniciar sesiones extras. En el último debate, el proyecto sumó más contradictores, lo que resultó en su hundimiento.